¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Despierta, Pocoyo! ¡El despertador! ¡Buenos días, Pato! ¡Ah! Primero, un poco de ejercicio. ¡Muy bien! ¡Pato, tienes que organizar la cama! Primero, la cobija. Luego, la almohada. ¡Oh, miren! Pocoyo sigue durmiendo. Digamos juntos, ¡despierta, Pocoyo! ¿Listos? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Oh, cielos! ¡Está muy cansado! Y ahora, un momento tranquilo con pájaro dormilón. ¡Hola, Pocoyo! ¡Una cama! ¡Cama! ¡Pijama! 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 ¿Un osito? ¿Pocoyo? ¡Pocoyo... ¡Osito! ¡Adiós! ¡Osito! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Parece que Pocoyo todavía está cansado! ¡Despierta, Pocoyo! ¡Pato quiere jugar con la pelota! ¡Oh, cielos! ¿Alguien puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Debajo de la cobija! ¡Está debajo de la cobija! ¡Pocoyo sigue dormido! ¿Cómo lo vas a despertar? ¿Alguien me puede decir qué tiene Pato? ¡Un reloj despertador! ¡Es un reloj despertador! ¡Ahora, despierta, Pocoyo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Hola a todos! ¡Es hora de jugar Pulpo dice! ¡Es la parte del programa en la que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Brinca! ¡Así es! ¡Brinca! ¡Bincar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Saluda! ¡Así es! ¡Saluda con la mano! ¡Saludar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sigue bailando! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Cocoyo al fin está despierto! ¡Bien! Pero ahora Pato está cansado ¿Alguien puede decirme que tiene Pato? ¡Una almohada! ¡Es una almohada! ¡Una almohada! ¡Así es! ¡Es hora de dormir! ¡Oh, oh! ¡Algo me dice que va a ser una noche muy larga! ¡Vamos a cantar! Oigo la alarma Pero yo quiero estar en la cama Tengo sueño Y quiero quedarme Entre cobijas ¡Pelante espectador! ¡Selante espectador! ¡Cama! ¡Millama! ¡Osito! ¡Almohada! Oigo la alarma, pero yo quiero estar en la cama Tengo sueño y quiero quedarme entre cobija Tengo sueño y quiero estar en la cama